Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer lo de la copulación de las tarántulas Como pueden ver ahí está en la cámara la tarántula hembra Por acá ya tengo al macho, aquí está en un bote Aquí está el macho, muy bien, miren, que bonito Vamos a ver si se puede hacer la copulación Vamos a quitar este, que es el agua para evitar cosas Vamos a quitar, que más quitamos, no, es que las plantitas están bien fijas Bueno, así vamos a dejar Lo que yo voy a utilizar para que no vaya a pasar nada amigos en la copulación va a ser este Este es una para las peceras, esta es grande Y cuando ya acaso acabar o estoy así encima para separar al macho Hago esto Entonces vamos a ver Como va quedando ahí Estoy un poco, tapo un poquito Creo que no A mi un poco nerviosillo Yo creo que voy a poner al macho acá Este Y vamos a ver que pasa Ojalá y no pase nada malo La última vez Si, casi la tarántula si se quería chingar al macho A ver, vamos a ver que onda Ahí va amiguitos Decidme suerte Ahí está Ahí va Ahí está Vamos a esperar un poco A ver que pasa La hembra ya se vino para acá Yo quería que se fuera para el otro lado Ahora vamos a empujarla un poquito ¿Qué se quiere salir? Ni el pastel Vamos para atrás Vamos a empujarla Estamos empujando Vámonos para atrás Ahí está Vamos a empujarla un poquito más Que no sienta mucha presión Se va a querer comer Mira ahí está Ahí está el macho Está palpitando la tierra Vamos a ver Vamos a ver que hace la hembra No sé si la hembra sienta Yo pienso que no Pero dice que son muy sensibles El macho está Tocando la tierra No sé si se alcanza a presionar A ver Si se alcanza a ver Cómo el macho está Haciendo su intento Y la hembra no hace nada Vamos a ver Espero que esto no tarde demasiado Porque Las gigas Se van acabando de la cámara Y solo tengo dos gigas Vamos a ver ¿Qué onda? La hembra se va para otro lado Está inmensa Estamos preparados para Hacer Miren ya está haciendo su bailecito Estamos preparados para Para hacer Que no sea letal No estoy un poco nervioso Pero hablo así No sé por qué Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya está moviendo más Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va la hembra Preparando por si pasa algo La red Ahí está Miren 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ya está Ya está la red Lista Miren Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Muy bien Muy bien Parece Parece que sí Se está dando Se está dando La hembra ya sacó sus colmillos Está el macho tratando de convencerla Y ahí estamos Listos para la red No está haciendo nada Nomás se está esperando Está ahí Pero no le está inyectando los pedipalpos ni nada Está nomás ahí Como que no está muy convencido Si no mejor ahí Ya mejor Tapamos Que el macho quiere oír Este es el intento número uno Vamos a hacer varios intentos Y Pues ya vamos a separar ahorita el macho Ahí está Ya lo separamos Quitamos la red Al parecer hoy no se pudo Vamos a estar subiendo los videos De intento número uno Dos Hasta que se pueda Ahorita yo me sumé abajo del macho Y no estaba haciendo nada Se unieron Pero no le inyecto nada Ni nada Así que vamos a ver Que pasa No se Si ustedes Por el tamaño de la hembra Si ustedes alcanzan a ver Y me pueden ayudar A comentar En los videos Si ya está grande Como para una hembra adulta O no Yo la verdad no se Yo pienso que ya Tiene muchos años Este Yo creo que tiene conmigo Como tres Entonces vamos a ver Que onda Muchas gracias Por ver el video Muchas gracias a la gente Que se suscribió Y Pues Nos vemos en unos Unos días O al Unos días Con un video nuevo Ahí está el macho Ya se quedó ahí Muchas gracias gente De verdad De verdad Muchas gracias a la gente Que se suscribió Me gustaría que fueran más Interactivos En los comentarios Pero no importa Gracias Adiós